¿En qué año empezó la Segunda Guerra Mundial? 1816 ¿1552? ¿No? No ¿No? ¿1900? ¿1932? ¿1939? ¿39? Islas Vlogs Amigos, esta vez Islas Vlogs y Unitips haremos un versus entre una prepa de la UNAM y un bachilleres Los que tienen pase reglamentado y los que no Así que vayamos a ver cuál sale mejor ¿En qué año inició la Segunda Guerra Mundial? ¿1939? En 1936 No, no soplen ya No soplen Verga, eso venían con mi PEMS ¿1934 o no? Muy bien, no estás tan perdido ¿1939? ¿1943? ¿42? ¿39? ¿1552? ¿No? ¿No? ¿1900? ¿1900? ¿1932? ¿39? ¿39? ¿39? ¿1939? ¿1939? No, esa fue la primera ¿1960? ¿1939? ¿39? ¿39? Muy bien hermano ¿1940? ¿1940? ¿1941? ¿1941? ¿1941? ¿1939? Ah, en 1939 Muy bien ¿1939? ¿1939? ¿1940? ¿Qué año fue? Solo sé que terminó en 1945 ¿1939? ¿1940? Algo, ¿1016? ¿1816? ¿Más o menos? No, muchísimo más ¿1900? ¿1900? ¿16? ¿16? ¿16? ¿1916? ¿1916? ¿1916? ¿1916? ¿1916? La segunda, la primera ¿1800? ¿1800? Sí, güey ¿1916? No, ¿1900? ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 24 ¿No? ¿No? ¿Tiene 32? Sí, no, tiene 24 pares ¿23 pares? ¿4? No, 26 ¿23? ¿23 pares de cromosomas? ¡Mierda! Ya Tenemos 23 pares 23 pares Muy bien hermano Mira, son 32 pares, creo Creo ¿22? ¿23 pares? ¿De tal? Sí Te lo juro ¿23 pares? ¿28? ¿23 pares de cromosomas? ¿23? ¿Pares? Muy bien ¿23? ¿23? Muy bien ¿410? ¿23 pares? ¿23 pares? ¿23 pares? Muy bien, excelente hermano Este, ¿42? ¿44? ¿23 pares? ¿42? ¿No? ¿23 pares? Sí, sí, sí ¿5? ¿O qué? ¡Ay, sí! ¿23 pares? ¡No! Capital del estado de Guerrero ¿Guerrero? No Chilpancingo Muy bien Guerrero ¿Sí? Acapulco Chilpancingo 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 A ver, a ver Deja Voy a usar mi comodín Y voy a preguntarle a mi team Ok, pregúntale a tu team Capital de Guerrero, chavos Él dice que acabó todo Chilpancingo Muy bien hermano, buenísimo Ah, no, espera Ay, güey Sí me la sé Pero no me acuerdo Chilpancingo Chilpancingo Muy bien amigas Te la soplaron Muy bien Chin, este Chin Ah, espera, espera Chilpancingo Chilpancingo Chilpancingo, ¿no? No es bien Chilpancingo ¿Quiénes eran los criollos en la Nueva España? Los hijos de españoles y mestizos No, esos, no Los criollos eran los hijos de los españoles Los nacidos en México Muy bien Españoles Muy bien Excelente hermano Los hijos de los españoles Que vivían aquí Exactamente Los hijos de españoles y de madres Y ajá Nacidos aquí en México Nacidos en México Muy bien Los hijos de los españoles Los hijos de los españoles nacidos en México Hijo de los nacidos en México Era una combinación de españoles con los indígenas Ah, los hijos de españoles Muy bien Los de alto rango No Eran los hijos de españoles nacidos aquí Las personas que Por así decirlo Sus papás son de España Pero nacían aquí en México Hijo de un español Los hijos de los españoles que nacían en México Islas Vlogs Amigos, y hasta aquí este video Cuéntame qué otra contienda quieres Que otros versus quieras en el futuro, ¿vale? Y te recomiendo que pases por Unitips Te dejo el link acá abajo Para que cheques sus cursos Y no solamente para que estudies Sino para que puedas pasar el examen, ¿vale? Cuídate mucho Nos vemos el próximo domingo Con un nuevo video Liquealo, coméntalo Y compártelo con tus amigos Cuídate mucho Bye